Muy buenas a todos chicos, continuamos con Uncharted 2 que estamos aquí en el templo y nos han matado a Carl, a Saffer Si no habéis visto la parte anterior os acabo de hacer un spoiler muy grande Así que vamos a continuar porque nos hemos dividido Elena y yo, Elena se ha ido a por la supuesta entrada a Sambala Y yo tengo que recuperar la daga que se ha llevado a la Zarevik, o sea, ella lo fácil y a mi lo chungo Tengo que ir por aquí porque tengo que llegar al agujero a kill, pero no sé dónde ni por dónde tenía que ir, tío Por favor, una parte más tranquilita, de verdad, la de anterior ha sido todo combate, o sea, yo creo que os la podéis saltar hasta la última parte Porque ha sido brutal Bueno, me toca agarrar a la cuerda, veréis qué estropicio hago yo ¡Uh, gallín, tesoro! La acabo de coger, la acabo de coger Tengo que tirar aquí, yo creo, eh Me la voy a pegar ¿No? ¿No? ¿Lo he hecho bien a la primera? No puede ser No sé coña entonces esto, es de coña Vale La torre donde supuestamente está la Zarevik ¡Uy, bo! ¡Venga, ya! ¡No! O sea, acabo de empezar, de verdad ¡No! Esta música es la de... Me imagino que sea la de Khan El pobrecito Bueno, empezamos otra vez, tío Esto es un agobio ¡Dios! Esto es un agobio alucinante, eh Estoy de esta gente Hasta el moño por no decir otra cosa Hasta el moño estoy ya de esta gente De verdad Irnos a freír Espárragos o algo Y dejarme a mí en paz No me va quedando mucho, yo creo, eh Creo que no me va quedando mucho del juego Porque ya vamos dirección Zambala Dura un pelín más que el otro, eso hay que decirlo, eh Pero... No voy muy mal Esto... ¿Tengo que llegar ahí? A esa torre de ahí Espérate, que no sé por dónde toque Es que no sé si me tenía que dejar Ah, mira Guay Tengo que ir por ahí, yo creo O si no, yo me voy a tirar Y que sea lo que Dios quiera ¡Ah! Vértigo Ahí está Este se saca el arma Porque va a decir Me van a salir Como siempre Tropecientos mil Es que lo de antes ha sido, tío Lo de antes ha sido horrible No, 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 no Es que se pasan un poco con tanto combate, eh Hay que decirlo O sea, ¿he subido pa' nada? ¿He subido pa' nada? Espérate Sí, he subido pa' nada, tío Pensé que el mueble este... Ah, mira Pues lo he descubierto de coña, eh Iba a tirar pa' abajo Aquí, ¿no? ¿O dónde tengo que ir? Ajá, vale A ver Pensé que era el tejado Madre mía Es que Tuviera el monasterio un poco más hecho Y está A ver, ¿tengo que saltar aquí? ¿O no? Es que no lo sé Estoy un poco perdida, eh Sí, voy bien, muy bien Ajá, el árbol Vale, muy bien, muy bien ¿Qué les pasa a estos ahora? ¿Qué estoy yo aquí? ¿A quién disparan? ¿A Elena? ¡Oh, no! ¡Mirad los bichos de antes! ¡Ostras! ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo? ¿Todo que dispararles? Ya sabréis quiénes son Los tíos estos, eh Que ya me acabo de acordar yo Y os voy a espolear un poco La entrada a San Pala Está aquí En el árbol ¿Recordáis el árbol? Que aparece siempre Ahora vais a entender por qué Y tengo que bajar ahí Tengo que bajar Y no sé por dónde ¡Oh! Mierda, es que no sé por dónde tengo que bajar No me acuerdo Ajá, por aquí Joder Joder Digo, como no la atine Me mata Se ha matado el solo Esta arma me la quedo yo, chaval ¡A saco! ¡A matar a saco! ¡A matar a saco! Se ha atascado ahí, tío Bien Bien Vamos Tengo que bajar, eh Me estoy quedando sin munición Tengo que bajar como sea ¡Guau! Tío ¿Qué? ¿Qué? Madre mía Madre mía Pero qué pedazo de bestias, tío Por favor Madrecita Madre mía Madre mía Tienen las harpas Super potentes ¿Será porque van a salir los bichos estos de antes? ¡Aaah! Sí Me voy a tener que enfrentar a ellos Y la voy a liar, eh La voy a liar Es que no sé si llevarme un arma de estas No sé qué hacer Bueno Voy a tirar Y que sea lo que Dios quiera No me acuerdo si salen o no Aquí, ahora Sé que más tarde sí Pero aquí No me acuerdo Y sí que necesito esas armas, tío ¡Oh! Tres, tío Tris ¡Yusula, Tris! ¡No puede ser! ¡Corre, Nate! ¡Corre, corre! ¿Qué? Creo que me he metido mal O no me tenía que haber metido por aquí ¿Ya? Madre mía No sé dónde estoy Bueno, claro Que yo voy a la torre, eh Estoy olvidando que no voy a A la entrada Yo voy a la torre Elena es la que tiene que descubrir Que se entra por el árbol ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Mirad lo que hay ahí abajo! ¡Ostras! ¿Cómo me cargo yo a estos? Están muy juntitos ahí, eh ¿Me venía? Genial Buah, me van a machacar Bueno, mira Tenía que haber cogido el otro arma Tenía que haber cogido el otro arma ¡Los oigo! ¡Los oigo! A ver si puedo evitarlos, tío Es que tengo que bajar Tengo que bajar ¡Uh! Mira lo que hay ahí La he liado mucho, eh No sé qué hacer Es que los tengo ahora mismo debajo, eh ¿Dónde están? ¡Oh! ¡No, tío! ¡Venga, ya! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡Tú no! ¡Al suelo! ¡No, no, no! Si me cargara uno, sería genial ¡Muy bien! Genial ¡Genial! ¡Pústate quieto! ¡Jiji! ¡Vamos a ello! Voy a cargarme primero a... Voy a cargarme primero a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cebana. Por aquí, ¿no? Ah, te lo digo Me está poniendo nerviosa La dichosita campana, ¿eh? Campanita esta Venga Se va a caer El flim ¡Chloe! Por fin Ahora solo tenemos que encontrarla Mientras, Drake le pisa los talones Contrate a la persona equivocada para el trabajo Menudo capullo Intentaré calmar un poco las cosas con él Tú, quédate aquí A ver qué puedes hacer Vale Piensa, Chloe, piensa Eso me pertenece Nate Márchate, Drake Dame la vaga Volverán en cualquier momento Chloe, no me obligues a quitártela ¿Cómo voy a explicarles que ha desaparecido? Ya se te ocurrirá algo Como siempre Solo Solo hazme un favor Acaba con ese, hijo de puta Vale Que fácil, ¿no? ¿Qué estoy buscando? A ver Creo que tenía algo que ver Con los simbolitos estos Exactamente Ah, mira Aquí En el primero no podíamos mover el librito El diario Pero aquí sí La heija del otro Lámpara No sé dónde estaba Madre mía Todas las notas que tiene ¿Templarios? Aquí están Madre, esto era luego Esto era un jaleo Este puzzle A ver De momento estamos con esto Que tenemos un dragón Un león Un águila y un tigre Si mal no recuerdo Aquí están Aquí hay uno roto El tigre ¿Qué tenía que hacer con ellos? ¿Pero qué tenía que hacer? Aquí había otra cosa Ajá, mira Qué bueno Aquí eran las piezas Estas del puzzle Vale Tenemos otros cuatro Con lo cual Tenemos que asociarlo Claro El águila rojo Venga, a ver El águila rojo Y el tigre verde Águila rojo Águila rojo El triángulo Tiene que ser Si lo hago bien A ver Águila rojo Está aquí Bien Vale El león era verde Y el verde era La semisfera ¿Qué es esta? ¿Dónde está el león? Digo, perdón El tigre Estaba aquí, ¿no? Que era el roto Sí Aquí está Vale Y, a ver El otro era Amarillo Y blanco Si mal no recuerdo Sí El dragón blanco Y el blanco es El agua La esfera Ya está El dragón está aquí Y el otro Para el otro lado Ok No hemos tardado mucho En el otro Creo que voy a tardar más Muy bien Y el cuadrado Uy Al otro lado Bueno Creo que lo tengo El puzzle Madre Zully En este juego La verdad que Uh Aparece poco En este Muy bien Primera parte Resuelta Sí Y ahora ya Los simbolitos Estos ¿Qué es lo que os digo Antes? A ver ¿Qué son estos? Vale El verde Espérate Estoy con el cuadrado ¿No? Que es la tierra El amarillo Es esa cosa rara Con un palo A ver La cosa rara La cosa rara Con un palo No No Este Vale Cosa rara Con un palo Este A ver El verde Que es la semisfera Es esa cosa Grande A ver La semisfera No Este Creo que sí Que es la A Esta grande Vale Me queda el triángulo Que es como un cuadrado Como una silla No sé Vale El triángulo El triángulo Aquí No Lo he hecho mal antes No, no El triángulo Ese La silla Esa A ver No No O es ese Espera ¿Es este? No Este no Este Nate Hazme caso No me hace caso Ay Solo se ha girado Para un lado Venga ya Ostras Creo que me lo ha pasado Que era ese Ay por Dios Este Es este No Era más rebuscado No No es este Creo que es este siguiente Este es Vale Y me falta Que me falta El amarillo El blanco Que es el que tiene un ojo encima El blanco El blanco El blanco Espérate No me he fijado El blanco era El blanco era el dragón ¿No? Si Vale Pues el del Como un AI Ese de ahí Tengo que dar toda la vuelta Es que no me deja ir para el otro lado No Este Está A ver ¿Qué pasa ahora? Para adentro Pero si da afuera Esto A ver Tengo Elena ¿Puedes oírme? Si Creo que acabo de encontrar la entrada secreta Lo verás Si ¿Ves la base del acantilado con las estatuas? Ajá Nos vemos ahí Eso es Ya voy Vale Entonces me he confundido yo El árbol es por donde salimos Lo he dicho mal Olvidad lo que he dicho antes Olvidad lo que he dicho antes Por ahí salimos ¡Ah! El bicho feo Ahí hay otro Madre mía Madre mía Por favor Que no me aparezcan a mí ¿Dónde está el ejército ese? Vamos a necesitar Eh Eh Creo que tengo que saltar aquí Sí Iba a tirarme a lo burro Ahora hay sol Antes no Y ahora sí Estoy aquí Te estoy viendo ¿Qué mierda hacen esos tiros? Parece que están tirando los asustos Para impedir la buena seguridad Sí Los genios están justo encima Vale Que sea lo que Dios quiera Madre mía Otra vez No Ven aquí anda majo Es que este está mirando ¡Date la vuelta! Ahí está Y dame la hermana Que necesito un idiota Uy Uy Yo es que lo del sigilo Lo del sigilo y yo Nos llevamos muy bien Vale Vale Uf Madre mía No ¡Iy! ¡Quiero la otra arma! Bueno Están aquí los chungos No sé si quedarme con esta La verdad Es que A ver, a ver, a ver Es que me salían por arriba también ¿Eh? ¡Uh! Si ahí hay otro No lo había visto Ya el de la puerta Buah Es que está el chungo aquí Me van a matar Chicos Que lo sepáis Vamos a ello ¡Vámonos! No se puede ir así por la vida Me matan enseguida No ves He dicho yo Van a salir por arriba Van a salir por arriba Si es que cuando lo digo Lo digo Así que me voy a subir arriba Vamos a dejarnos de tonterías Y ya está Oye, ¿y tu arma, tío? ¿Qué pasa? Ha volado Es que voy a... A ver, espera, espera Pero aquí arriba Voy a coger el lanzacohetes A lo bestia ¿Quieren guerra? La van a tener ¡Pim, pam, pum! ¡Fuego! Registrad la zona ¡Ahí está! ¡Dejadlo! Falta otro, ¿eh? Que se ha subido por aquí No sé dónde está Y no puede subir, tío Venga ya Está aquí, ¿eh? Allá hay otro ¡Hay unos cuantos! La de arriba es Elena Que la estaba yo disparando Mírala ¡Este! ¡Sal! Me voy a subir No sé si llego No llego, ¿no? ¡Anda, mi madre! Elena, cárgatelo, tía Yo tenía por aquí este juguetito ¡Sí, sí, sí, sí! Ah, eso está mejor, ¿no? ¡Oh, Ineir, por favor! ¡Qué torpe! Se oyen más gente, ¿eh? ¡Uhú! Elena, cárgatelo, tía Tengo que cargar yo a todos ¡No! ¡No! Es que no sé dónde me disparan, tío ¡Hombre, ya! ¡Ahí hay otro! Elena, es que estás ahí muy mal puesta, tía ¡Joder! Voy a ir avanzando Porque no sé si queda alguno La música no ha acabado Con lo cual tiene que haber más gente No hay rastro de ellos Ahí hay otro Bueno, que no atino, por favor ¡Qué torpe! ¿Estamos? 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 ¡Pues no salgáis más! ¡Uf! Por favor Está aquí, hija Está aquí mismo Eso es Bueno, la llave a la puerta Aquí, empuja conmigo Vale Venga Serás quejica Pues sí Al final Si es la entrada La hace el árbol, tío Sí, 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 sí Ahora me toca volver otra vez Los bichos esos, tío A ver Que no sé dónde me hallo Creo que tengo que bajar, ¿eh? Creo que tengo que bajar ¡Ay! ¡Ostras! ¡Pedrín, tío! Vale No hay más Y tú, que estás ahí escondido Sal No, 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 no Tú no Aquí hay uno, tío Sal Cobarde Uy, va Aquí hay otro, ¿eh? Ahí abajo Están bajando Por esa pared Están bajando por esa pared Cuidado Cuidado, Elena Que vas tú ahí Está el tío este ¿A qué? ¿A qué me das, Elena? ¿A qué me das? ¿Puedo subir por la cuerda, no? Sí Sí Pues hay otro bicho ahí Bien Madre mía Todos los que se han cargado No tienen armas, tío Me las podían dar Bueno Ya estamos más cerca Desambala Vamos, Helen Lo voy a ir cortando por aquí, eh, chicos Antes de meterme ya en lo bueno Lo voy a ir cortando Arriba hay unas puertas Necesito tu ayuda Vale Muy bien Vamos Bueno ¿Esta escena? Aquí está, Elena La entrada secreta a Shambala Ah, no ¿Esta escena? No Sí No sé Es un mapa Digo, es un puzzle Si toca volver a escalar Otra pared Hay que seguir buscando Tiene que haber alguna pista Seguro que es aquí Sí, sí Tengo que hacer un puzzle Que es esto ¿Vale? Pero Lo voy a dejar para la siguiente parte Porque tengo que mirar Cuáles serán para arriba Uy, vale Digo, no carga Cuáles serán para arriba Y cuáles para abajo ¿Vale? Uy Nos tiene aquí a Elena Uy, el Zully, por favor Madre mía Todo lo que tiene aquí escrito La daga Que no carga el libro El pasaporte Madre mía ¿Te puedes pasar media vida Aquí con esto? Hay quien moviendo Las dagas Para arriba y para abajo Pero no me acuerdo Cómo era Entonces creo que venía Aquí en el libro O no No viene No viene, tío Pensé que sí Tienes que ir moviéndolas Para abajo Creo que son todas A ver La daga hacia abajo Y hacia abajo Creo que era así Sí, vale Solo hacia abajo Pues si ves Como había una escena Digo, si a mí me suena Venga, la vemos Y corto, chicos Cuidado, Elena Cuidado Seguro que nos lo vas a contar Porque tenían la voluntad De hacer Lo que otros no harían Nunca La compasión es el enemigo La piedad nos derrota Ahora, salvo que deseen Seguir poniéndome a prueba Suelten las armas Pégale un tiro, hombre Hazlo Aléjenlas Bueno Pusieron a prueba mi voluntad Ahora yo Probaré la suya Si nos mata No conseguirá nada Si lo mato a él, quizás Pero usted Si le haces daño No sacarás nada de mí Al parecer La partida está en tablas A menos Que coloque otro peón En el tablero Traedla A Chloe Claro No se te ocurra tocarme Es fácil Una de ellas servirá de lección Y la otra será un incentivo Para su cooperación Usted elige Esta es una gilipolleta Si, no entres en su juego Te ayudaré si dejas que se marche Esto no es una negociación ¿A quién vas a criticar? ¿Y a quién vas a salvar? ¿A ella? ¿La salvará a ella? ¿O tal vez a ellas? Ya está bien de estas mierdas Acaba con este teatro Yo haré lo que quiera Tranquilo ¿Veis cómo era importante? No lo dije en la primera parte Más resina Hola Todos los cielos. Por aquí no pasarás. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tú eres el matón del pistolón, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Bueno chicos, ya sí que lo dejo aquí, que ya me he pasado un poquito del tiempo. Está muy interesante, ¿verdad? Ya hemos descubierto el camino hacia Sambala. Nos han amenazado que nos matan a Krogu y Elena. Ya veremos qué pasa al final. Yo ya lo sé, evidentemente. Pero vosotros muchos, ¿no? Porque seguro he leído una encuesta. El 80% de los jugadores que está jugando ahora mismo en PS4 no había jugado al Uncharted. No me puedo creer. Uno de los mejores juegos que hay de Sony y no lo habéis jugado. Está muy bien, de verdad. Así que nada. Like si os ha gustado. Comentarios de qué os está pareciendo. Ya estamos llegando al final, ¿eh? No sé si me quedará una parte o dos. Por ahí, por ahí, ¿eh? Simplemente. Y nos vemos en la siguiente parte. ¡Hasta luego! Asi que llegamos al final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!